Ok Viker, pues ya nos encontramos aquí nuevamente, vamos a iniciar otro video. Vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a... Y vamos a ver ya en acción a los perritos. Acompáñenme a ver el video. ¿Qué pasó Valdés? Padrísimo, la verdad es que padrísimo con su compañía. Y bueno, también ya cambiamos a Rey y a Rey ya lo mandamos un ratito a su lugar. Y ya está Fumi. Cuéntanos un poquito. Voy a trabajar, mira. Yo al perro les voy a hacer una demostración. ¿Cómo se dice? Siéntate en inglés. Sí, ¿no? Sí. ¿En francés? Ah, sí. ¿No? ¿En español? Sí. Sienta. ¿Vale? Y se las voy a dar de orden militar también. ¿Vale? Fíjense, fíjense. Y después no les voy a decir nada. Para decirles que el perro no racional ni escucha, ni sabe el significado de cada sonido. Ellos juegan un papel bien importante el lenguaje corporal. En el caso de alguna persona cuando está enojada, ¿cómo es? Se ve, ¿verdad? Porque los ojos se le quieren salir de lo enojado. Y cuando está relajado, está riendo. Los perros es lo que nos ven, ¿sale? Vamos a ver eso sentado. Vamos a empezar con inglés, ¿sale? Vamos a ver. Vamos. Aquí. Sí. Ahora dijimos que lo vamos a hacer así, ¿verdad? Lo levantamos así. ¿Sí? Ahora lo vamos a usar en español, ¿vale? Siéntate. ¿Sí? Ahora lo vamos a manejar como militar. Firmes. Ya. Ahora lo vamos a poner igual. Ahora, fíjate. En descanso. Firmes. En descanso. Ajá. Ahora no le voy a decir nada. Nada más con mi lenguaje corporal. Entonces aquí este es un perrito condicionado a que si hace las cosas recibe premio. Que es lo mismo que ustedes ven en los acuarios con los delfines. Si el delfín hace lo que le pide el entrenador, es lo que va a hacer. ¿Te fijaste? Que yo no le dije nada y él con tal de que yo le dé. Él se sentó solito. Mira, lo voy a parar. No voy a decir nada. ¿Observarán? Entonces, si nosotros le enseñamos a las personas discapacitadas a hacer esto con señas y con un lenguaje corporal, vamos a poder hacer mil y una situación. ¿Vale? ¿Vale? Ponlo ya. Vamos a hacer un ejercicio. Espérenlo. Fíjense. Él sabe que yo tengo el premio. Ahí suéltalo y ahí le voy a hablar. Pero no. Ven. ¿Quién está? ¿Se observaron? Entonces, ese es a lo que voy. Pues en este caso también podemos apoyarlos en este tipo de entrenamientos. No porque sean personas discapacidades o en el caso de niños, en el caso de adolescentes, no puedan. ¿Me explico? Sí, quedó contestada. ¿Alguna otra? Yo hace unas semanas vi un video referente a los bugs diciendo que los bugs sufren por la enfermedad que acabas de mencionar. Una característica. ¿Qué opinas de eso? ¿De que sufren o que algunas personas llegan hasta decir que el simple hecho de tenerlos es maltrato? Mira, te voy a comentar. Todas las razas están hechas en base a una función hipotécnica. ¿Vale? La realidad de las cosas es que sí en lo personal, te voy a ser honesto, no soy radical como tal, no soy animal over. Más sin embargo, sí estoy, sí comparto la idea de que no se deben reproducir. ¿Por qué? Porque son perritos que necesitan muchos cuidados. Más sin embargo, ellos van a sufrir si uno lo permite. Pero si no lo permite, es por decirle sus arrugas, ahí ellos están con el sol, ellos están sudando cada ratito. Entonces hay que hacer con un cotonete, hay que estarlo limpiando, hay que estarle limpiando sus oídos, hay que estar muchas veces al pendiente de que no se nos enfermen con alguna enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque ahí es donde sufre. Pero si voy a tener al PUC en áreas que no son las adecuadas, pues claro que va a sufrir más. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que aquí hay que adecuarnos. Si la raza ya está, yo la verdad es que hace rato acabo de decir, yo prefería que no se reproduciera. Pero si a mí yo tuviera la oportunidad, y ayer lo platicaba con mi esposa, de tener descendencia aquí en casa de él, nos estamos encantados porque él ha sido un magnífico perro para nosotros. A mi hija le ha cambiado la vida completamente en cuestiones de responsabilidad, en cuestiones de amor, de lo que platicábamos de los niños, ¿no? Y él, si baja mi hija, a nadie, a nadie nos va a hacer caso. A nadie. Más que a ella. Así te lo digo. ¿Por qué? Por el apego que tiene. Entonces va a depender de cada persona, pero sí lo único que yo les recomendaría es, pues vamos a darles el cuidado y las atenciones que se merecen. ¿Alguna otra? ¿Todo bien, Valdez? Tú, Valdez. ¿Vamos a preguntar el moto? Sí. Hay hasta cascos para... ¿Sí? Y lentes para el perro. Usted, fíjense cómo está. Atento. Él está atento porque él quiere prender. Él dice, ¿ya me lo vas a dar? Pues espero que te haya gustado este video. Vamos a dejar otra tercera parte, cuarta parte, no sé cuántas partes, porque ahora vamos también a ver el comportamiento de los otros perros, el entrenamiento que tienen. Y no se pierdan los próximos videos. Hasta la próxima. Bye. Que sientas la mordida y ya después la mandamos, pero tu brazo aquí arriba. Más arriba. Más arriba. Cuida, cuida. 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 Cuida, eso. Vamos. Ahí viene. Vamos. Vamos. ¿Cómo sentiste esa adrenalina de tener al perro que iba sobre ti? No manches, se deben de sentir cuando viene. Es una adrenalina muy pura, como no sé. ¿Y qué tal la fuerza del perro? No, es impresionante. Pesa más que yo creo. ¿Listo para el otro?